¿Quién escuche lo siguiente? Un vehículo cayó dentro de una casa y todo ocurrió en la provincia de Colón. Tenemos vía telefónica a nuestra corresponsal Belkis, la sonde. Belkis, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Exactamente dónde? Buenas tardes, compañeras y a los televidentes. Las imágenes que van a apreciar son bastante impresionantes. Esto ocurrió en la barriada Nuevo México del corregimiento de Sabanita, lo que pudimos recabar al momento de nuestra llegada al sitio. Se nos manifestó que aparentemente el conductor del vehículo pierde los frenos y se va de retroceso y cae sobre la residencia en una de las habitaciones. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo, que eran tres, un joven, su madre y una pequeña de aproximadamente un año resultaron con heridas leves, según lo manifiestan algunos residentes del lugar. Los propietarios, la propietaria de la residencia es una joven con su madre y dos pequeños que, por fortuna, no se encontraban en la habitación, sino en la parte de afuera de la casa, específicamente en el patio, y solamente escucharon el estruendo cuando cayó el vehículo sobre la vivienda y a la joven, la dueña de la casa, que estaba en la cocina en ese momento, le cayeron algunos pedazos de zinc y, obviamente, producto de los nervios, también quedó algo alterada. Pudimos conversar con ella y escuchemos lo que ella manifestó sobre lo que ocurrió al momento de este accidente, compañeros. ...con mi niño y un bebé de siete meses estaba en la casa. Imagínate si ese carro me hubiera caído a mí o a mi hijo encima. De repente hubiera estado hasta fallecida yo y hasta fallecido mi hijo. Las personas que pasan por ahí tienen que tener más control y tienen que saber que si no saben manejar, no pueden estar subiendo esa loma, porque mire cómo cayó eso. Creo que en las imágenes se ve cómo cayó ese carro. Prácticamente ese carro cayó todo y así mismo pasan accidentes más grandes. La joven la manifestaba que sus dos pequeños, uno de cuatro años y el otro de siete meses, el de cuatro años se encontraba en el patio jugando y quedó bastante alterado producto del golpe, del estruendo, perdón, que se escuchó cuando golpeó el carro sobre el techo. Afortunadamente la casa está hecha con, podríamos decirlo, las vigas no son de hierro, sino que son de madera. Por lo tanto, el impacto no fue más riesgoso de lo que podría haber sido si hubiera sido con Carriola, si hubiera tenido el techo. Nos enteramos también que los heridos, en este caso los ocupantes de vehículos, fueron trasladados al hospital de Colón en un taxi porque la ambulancia estaba demorando en llegar. Todavía se está a la espera de lo que serían las grúas para poder retirar el vehículo de la vivienda y obviamente esto va a tomar algún tiempo. Todavía en el sitio está bastante alterada la propietaria de la casa, su madre, y el niño que está bastante conmovido por lo que sucedió. Nosotros le vamos a tener mayores detalles en próximos noticieros sobre esta situación. Cabe destacar que es la tercera casa en esta misma calle que tiene una situación similar que un vehículo queda prácticamente dentro de la vivienda, compañeros. Belkis, y para reiterar, entonces, ¿cuántos fueron los heridos? Me dices que la ambulancia no llegó a tiempo y tuvieron que ser trasladados en un taxi. Específicamente, ¿cuántos heridos estamos hablando y de qué edades? ¿Tienes idea o se maneja alguna tesis de qué pudo haber provocado esto? ¿Si velocidad o algo más? Bueno, aparentemente son, hasta el momento se nos informa que son tres. Un joven, su madre y una pequeña de aproximadamente un año que iban en el vehículo. Según cuenta un residente del sitio, se cree que el joven perdió los frenos y se vino de reversa cayendo sobre la casa. Es lo que se tiene hasta el momento. La pequeña que iba en el vehículo, la menor, según nos explica la joven que vive en esta casa, ella logró sacarla del carro a tiempo y solamente mostraba un poco de alteración. Estaba gritando y era todo. No se le veían mayores lesiones. Estaba completamente bien de salud. La madre de la pequeña sí se veía con heridas que podían ser por los vidrios o al momento del impacto algún roce con los zinc. Y el joven sí, aparentemente sí se encuentra bastante bien. Es más, fue quien solicitó al taxista que los llevara hasta el centro de salud para poder recibir atención médica, compañera. Gracias.